El Ministerio de Economía les agradece su participación e interés en este webinar titulado Buenas prácticas de manufactura con enfoque al reglamento técnico centroamericano. Este es el cuadragésimo cuarto de una serie de webinars que se realizan en el marco de la hoja de ruta a seguir para la reapertura ordenada de la economía nacional ante la crisis del COVID-19. Nuestro objetivo es facilitar el acceso de información relevante para la reapertura ordenada de la economía a través de temas de interés sobre protocolos de bioseguridad, reapertura comercial, movilidad de personas y accesos a financiamientos. Este webinar será impartido por el ingeniero Gerardo Rivas, ingeniero agroindustrial especialista de productos y asesor técnico de la División Food Safety para la Industria Alimentaria y No Alimentaria de la empresa Equitech con experiencia en la microbiología en el rubro de la industria de alimentos. Si tienen preguntas acerca de los temas abordados durante el webinar, puede utilizar la casilla de preguntas que ha sido habilitada en la parte superior derecha de su pantalla. Asimismo, solicitamos su retroalimentación al final de esta ponencia a través del enlace que será publicado en el chat. Doy la palabra al ingeniero Rivas. Muy buenos días, gracias por la introducción. Espero que todos se encuentren bien. Iniciamos el webinar sobre el tema Buenas Prácticas de Manufactura con enfoque del Reglamento Técnico Centroamericano. Es importante conocer ciertos términos, definiciones que están implementados en el reglamento. Por ejemplo, la definición de inocuidad de alimentos. La inocuidad de alimentos es la garantía de que los alimentos no nos van a causar daño a los consumidores cuando se preparen y se consuman de acuerdo al uso que se destina. Luego, otro término importante que debemos tomar en cuenta establecido en el reglamento técnico centroamericano es la definición de buenas prácticas de manufactura. ¿Qué son las buenas prácticas de manufactura? Son aquellas condiciones de infraestructura y procedimientos establecidos para todo tipo de procesos de producción en control de alimentos, bebidas y productos afines. Estos con el fin de garantizar la calidad e inocuidad de los productos según las normas que nos piden ser aceptadas internacionalmente. Entonces, hay diferentes tipos de contaminación en los cuales nos podemos ver afectados. En dado caso, no sigamos buenas prácticas de manufactura. Por ejemplo, tenemos peligros biológicos como, por ejemplo, bacterias, mohos y levaduras y virus. Son microorganismos completamente diferentes que nos van a afectar tanto en nuestro producto como el consumidor. En dado caso, esta contaminación nos veamos afectados. Otro tipo de contaminación es el peligro químico. Dos días nos vemos afectados por malos manejos de los aditivos alimentarios como, por ejemplo, colorantes y conservantes, plaguicidas que utilicemos dentro de la planta, metales tóxicos y agentes de limpieza que se utilicen para la limpieza y desinfección de nuestras instalaciones. Otro peligro de otro tipo de contaminación serían los peligros físicos. Ya hablamos de vidrio, metales, piedras, madera, plásticos y restos de plagas. Esos son peligros que podemos encontrar, ya sea por diferentes tipos de materiales que se utilizan durante los procesos de elaboración de alimentos. Una contaminación bastante importante de conocer, la contaminación cruzada. La contaminación cruzada, que es la contaminación cruzada, es aquella operación donde nosotros contaminamos una superficie limpia con una superficie sucia. Es decir, llevamos los agentes contaminantes que tenemos en una superficie sucia a una superficie limpia. Eso siempre, normalmente se va a producir por una mala práctica de higiene. Es decir, esto puede ser tanto directa como indirecta. Puede ser directa cuando hacemos una contaminación, ya sea de un alimento contaminado con un alimento sin contaminar o una contaminación indirecta cuando ya contaminamos por medio de algún utensilio sucio o que se ha manipulado incorrectamente. Es importante hacerles conocer que para este webinar nos hemos basado en diferentes links para guías de recursos web. Por ejemplo, la Defensoría del Consumidor, donde nos encontramos la Reglamentación Técnica y Normativas Obligatorias, el Reglamento Técnico Centroamericano y la Organización Mundial de la Salud. Es importante, dentro de las Buenas Prácticas de Manufactura, conocer cuáles serían nuestros factores, nuestras consecuencias de no llevar a cabo unas buenas prácticas de manufactura. Entre ellas están las enfermedades transmitidas por alimentos. Estas son originadas por la ingestión, por consumir alimentos que están contaminados, que tienen suficiente agentes contaminantes para afectar la salud de un consumidor. ¿Cómo va a suceder que nos lleguemos a enfermar por alimentos contaminados? Por ejemplo, alguien que no se lava las manos, luego manipula un alimento, llegamos a tener un alimento contaminado, o por ejemplo, consumo de verduras que no se han lavado correctamente, vamos a tener como resultado una persona enferma. Conozcamos la implementación de las Buenas Prácticas de Manufactura, enfocándonos en el Reglamento Técnico Centroamericano. Primero, las Buenas Prácticas de Manufactura están comprendidas en tres elementos fundamentales, diseño e higiene de instalaciones, higiene y hábitos del manipulador de alimentos, y el plan de control de plagas en las instalaciones. Las Buenas Prácticas de Manufactura es necesario contar con una infraestructura física adecuada que nos mantenga un ambiente sano y apropiado para el manejo del seguro de alimentos. ¿Cómo deben de ser estas instalaciones? Primero, debemos ubicarlas lejos de focos de infección que representen riesgos para la contaminación de alimentos. Segundo, deben ser diseñadas y construidas con el fin de proteger tanto de ambientes que puedan entrar polvo, lluvia o suciedades u otros contaminantes. Por ejemplo, en zonas rurales, cuando la planta está establecida en zonas rurales, tenemos bastante probabilidad de que tengamos ingreso de plagas. Debemos cuidar de esta situación. Luego, debemos construirla de manera que faciliten las operaciones de limpieza y desinfección. En área de preparación de alimentos, conozcamos ya más profundidad por áreas en pisos. Los pisos deben ser resistentes, no porosos e impermeables, con un acabados libres de grietas que no permiten la incrustación de suciedad dentro de esas grietas. Además, con pendientes y renajes que nos van a facilitar la evacuación de líquidos. Por ejemplo, cuando se realice una limpieza con abundante agua, tener el acceso de que esta agua se pueda retirar fácilmente y no quede empozada. Para paredes, ¿cómo deben ser las paredes? Impermeables, no absorbentes, siempre acabados, libres de grietas y de fácil limpieza y desinfección. Las paredes pueden ser un punto bastante de alojamiento de mohos, los cuales nos van a afectar en el ambiente de nuestra planta, de nuestra área de preparación de alimentos. Para techos, estos no deben acumular polvo, deben evitar la condensación y el desprendimiento superficial. Para las puertas deben ser lisas, no absorbentes y de suficiente amplitud. Por ejemplo, como lo vemos en esta imagen, pueden ser puertas que son cortinas plásticas de fácil limpieza y que se puede eliminar en dado caso, pues llega a tener moho que no es lo correcto. En cuanto a la iluminación, debe ser adecuada, suficiente y uniforme al proceso que queremos llevar a cabo. En caso de espacios de elaboración, necesitamos 220 lux. Lux son las unidades con las cuales se miden la intensidad de la iluminación. Luego, las lámparas y todo accesorio que se coloque dentro del área de preparación de alimentos deben estar protegidos. Y debe existir una luz artificial para toda área donde se encuentre el recibo de materia prima, el almacenamiento, la preparación y el manejo de los alimentos. Es importante tener en cuenta que la iluminación que implementemos no va a alterar los colores. La temperatura. En función de las operaciones que se den a cabo, debemos contar con las temperaturas adecuadas según calentamiento, enfriamiento, cocción, refriación y congelación, es decir, una temperatura adecuada de acuerdo al proceso que se vaya a llevar en esa habitación, en esa instalación. En cuanto a la calidad de aire y ventilación, debemos tener una ventilación natural o mecánica, ya sea, por ejemplo, para reducir el mínimo de la contaminación de alimentos transmitidas que puede ser por el aire y también para controlar olores y humedad que nos puede afectar en nuestro producto en cuanto a indicadores de calidad. Para el abastecimiento de agua, el agua debe de ser potable. Debemos contar con instalaciones apropiadas para su almacenamiento. En dado caso, tengamos situaciones de suspensión de servicio. Debemos contar con un plan B. Si en dado caso tenemos situaciones de que se nos suspende el servicio, contar con un plan B, es decir, nosotros tenemos agua potable para poder utilizar también. Para la disposición de residuos sólidos, es importante eliminar todos los residuos que puedan existir en áreas de producción frecuentemente. Y todos estos repósitos deben estar con tapadera y deben ser lavables. Esto es con el fin de que no atraigan insectos como, por ejemplo, moscas e incluso abejas. En dado caso, hay una planta donde haya mucha miel. Para el área de servicios sanitarios, ya entramos en una área donde deben ser limpias y en buen estado. Debemos separarlas por sexo, con ventilación hacia el exterior, provistas de papel higiénico, jabón, dispositivos de secado de manos, basurero y seccionadas de acuerdo al proceso, por ejemplo, inodoro, orinales, duchas y lavamanos. Para este caso, en servicios sanitarios, debemos tener en cuenta que estos no vayan a estar expuestos al área donde se elaboran los alimentos. En dado caso, la ubicación no lo permita, debemos proteger con puertas dobles y con sistemas de aire, corrientes de aire, para evitar el ingreso de contaminación al área de alimentos. Y además debemos contar con área de vestidores, que este debe ser habilitado en el área de servicios sanitarios, tanto para hombres como mujeres, estableciendo por lo menos un casillero por cada operario por turno. Otro punto muy importante dentro de las buenas prácticas de manufactura, la higiene en personal. ¿Qué reglas debe seguir el personal en cuanto a prácticas de higiene? Primero, debe presentarse bañado antes de ingresar a sus labores. Segundo, debe utilizar ropa limpia. No debe utilizar anillos, pulseras ni otros accesorios que puedan entrar en contacto con los alimentos, ya que estos pueden convertirse en un peligro físico para nuestro alimento. Debemos evitar en el área de producción comer, estornudar, fumar o masticar chicle. En caso del cabello, debe ser recogido y cubierto por completo con cubre cabezas, al igual que la barba. En dado caso, se tenga cabello y barba, debe ser recortada. No se debe utilizar maquillaje y debemos utilizar uñas cortas, limpias y sin esmalte. Importante, no utilizar uñas ni pestañas postizas, ya que esas también se pueden convertir en peligros físicos. Y por último, y no menos importante, el lavado de manos. El lavado de manos, la importancia es muy alta actualmente debido a la situación de la pandemia. Entonces, es importante siempre tener en cuenta que al menos 20 segundos debe ser un lavado de manos. Tenemos zonas que frecuentemente olvidamos lavar, como las que vemos en color rojo. Las zonas que a veces olvidamos lavar, en color amarillo. Y zonas que siempre recordamos lavar, en color azul. Entonces, debemos contar con 20 segundos para nosotros poder lavar completamente todas nuestras partes, de nuestras manos. Porque nuestras manos, actualmente debido a la pandemia, son una de las fuentes de mayor transmisión del virus. Para eso, es importante tener en cuenta, siempre en el proceso de lavado de manos, tomar en cuenta los siguientes pasos. Palma con palma, entre los dedos, detrás de las manos, los pulgares, detrás de los dedos, las uñas, las muñecas y luego enjuagar y secar. Importante, la aplicación del colegio. Otro punto muy importante en las buenas prácticas de manufactura es el uso correcto, el uso de mascarillas, pero más que todo, usarlas correctamente. Y utilizarlas, colocarlas correctamente. Por ejemplo, para ponerse una mascarilla es importante lavarse las manos con agua y con jabón. Es importante cubrirse la boca y la nariz con la mascarilla. Y debemos evitar tocar la mascarilla mientras la estamos usando. Cuando nosotros vayamos a retirar la mascarilla, la tenemos que retirar desde la parte delantera. Para evitar tocar la, sin tocar la parte delantera, perdón. Para evitar tocar y contaminar nuestras manos. Es importante tener en cuenta, tener las manos limpias antes de colocarla. No tocar la parte anterior de la mascarilla, retirar siempre de los elásticos y conocer la integridad de los respiradores. Es decir, la calidad de la mascarilla que estamos utilizando. Continuando en los procesos y en la producción. En materia prima. Esos deben reunir condiciones sanitarias donde debemos tener en cuenta especificaciones, etiquetas del materia prima que entre. Conociéndolos, conociendo de dónde viene, conociendo la proveniencia de la materia prima. Y en dado caso, observemos indicios de contaminación o infestación. Es importante no aceptar ninguna materia prima, ya que se puede volver un contaminante para nuestra planta. Se debe tener un control de las condiciones de transporte y estado en el que entran las materias primas. Es importante para este punto llevar a cabo un control visual y la información de la etiqueta de los productos. En cuanto a los aditivos que se manejen en planta, se recomienda primero controlar las condiciones de estos ingredientes. Segundo, respetar las condiciones de almacenamiento y pesar siempre los aditivos con precisión. Para el caso de almacenamiento, debemos mantener la temperatura e higiene de alimento durante su almacenamiento. Debemos conocer y respetar la vida útil de los alimentos. Para eso tenemos temperaturas con las cuales nosotros debemos cumplir, ya sea una zona fría, zona de peligro o zona caliente. En cuanto al transporte, debemos considerar la protección de alimentos durante el transporte. Importante, siempre realizar actividades de limpieza, reparación y funcionamiento en unidades de transporte. Y sobre todo, que ese transporte sea únicamente para transportar alimentos, únicamente para esta actividad. Si en ese transporte van diferentes tipos de productos, distribuirlos adecuadamente para evitar una contaminación, ya sea de calidad o contaminación cruzada. En cuanto al control de plagas, que menciona el reglamento técnico centroamericano, las plagas siempre van a ser una amenaza seria para la inocuidad de los alimentos. Es importante siempre contar con un plan que nos incluya tanto la parte interior como exterior de la planta. o del establecimiento. Es importante siempre reducir, ¿cómo podemos reducir las probabilidades de un ingreso de plagas? Primero, con un buen saneamiento, con una inspección de materiales que entren a la planta y con una vigilancia o una inspección constante de plagas. Otro punto muy importante, las buenas prácticas de manufactura según el reglamento técnico centroamericano, es la limpieza y desinfección. Para este, la limpieza y desinfección deben realizarse diariamente o al cambiar el tipo de alimento a producir. Debemos limpiar y desinfectar instalaciones en pisos, paredes, techos y áreas auxiliares. Y en utensilios debemos limpiar y desinfectar todo tipo de, por ejemplo, cristalería, utensilios que se necesiten para la preparación de alimentos. Es importante establecer un programa de limpieza y desinfección. Conozcamos qué soluciones para prevención, vigilancia y verificación brinda Equitec.com 3M. Bien, como menciona el reglamento técnico centroamericano, debemos crear un programa de limpieza y desinfección. Dentro de nuestra limpieza es importante utilizar el producto correcto de la forma correcta. Es decir, debemos utilizar limpiadores. En este caso, Equitec.com 3M brinda soluciones como limpiadores neutro, desengrasantes que son fáciles para eliminar residuos de comida, grasas que son provenientes de alimentos, limpiadores de uso general y limpiadores de vidrios. Estos pueden ser utilizados con nuestras fibras Scotchbride, que son elaborados bajo certificación HACCP con fibras ideales para el tipo de superficies. Para saneamiento. En este caso, para saneamiento, es importante utilizar el producto correcto. En este caso, Equitec maneja el sanitizante a base de amonio cuaternario, que es un sanitizante grado alimenticio. Ojo, no significa que sea un sanitizante, por decir, grado alimenticio que se pueda consumir. No, es apto para superficies en contacto con alimentos y cuenta con una concentración de 200 partes por millón. Este puede ser aplicado con diferentes tipos de paños 3M, como por ejemplo el paño microfibra o los paños absorbentes. Para el área de desinfección, es importante desinfectar en la entrada de las instalaciones, como por ejemplo el transporte que ingresa a la planta, el personal en las suelas o incluso en oficinas administrativas. Para este caso, contamos un desinfectante grado hospitalario. Grado hospitalario no significa que solo sea para hospitales, sino que es el nivel de eliminación de microorganismos. Es un desinfectante amplio espectro que posee una concentración de 848 partes por millón de compuesto cuaternario. Cumple dos funciones, del limpiador y desinfectante, y cuenta con diferentes aprobaciones. FDA, CDC y EPA para ser usado contra el SARS-CoV. La OMS recomienda supervisar periódicamente el sistema de limpieza y desinfección a través de diferentes tipos de análisis microbiológicos, tanto del medio ambiente como de superficies de contacto con los alimentos. Para poder verificar en nuestra eficiencia de las limpiezas en cuanto a análisis microbiológico, 3M junto con equitec brinda diferentes metodologías rápidas que son placas Petrifying que cuentan ya con un medio de cultivo listo para utilizar, donde uno puede hacer un, utilizar para realizar un recuento e interpretación de resultados para verificar la eficiencia de nuestras limpiezas. En este caso, las Petrifying 3M brindan diferentes tipos de beneficios a sus negocios, por ejemplo, ahorro de espacio, crear productividad maximizada, una consistencia mejorada y aparte beneficios para el medio ambiente. Ese es el portafolio de Petrifying 3M con el que contamos. Destacando indicadores de higiene con los cuales podemos medir qué tan eficientes son las limpiezas tanto en manos de operadores, en superficies que tienen contacto con alimentos. Para eso están recuento de bacterias totales, E. coli y coliformes, Staphylococcus aureus, Listeria de peces, Moos y levaduras. Estas cuentan con diferentes tipos de aprobaciones internacionales, entre ellas la OAC, OMA, mencionada en el RTCA, el Reglamento Técnico Centroamericano. Además, la OMS recomienda, aparte de los análisis microbiológicos, las pruebas de verificación de limpieza por bioluminiscencia. La OMS lo recomienda en las industrias procesadoras de alimentos. Pero, ¿cómo funciona esta prueba de bioluminiscencia que recomienda la OMS? Esta es una prueba utilizada para la verificación de higiene, es de las más utilizadas. Es por verificación de ATP en una superficie. Pero, ¿qué es el ATP? El ATP es el adenosintrifosfato, que es una molécula que está presente en todas las células vivas. La tenemos en nuestras manos, está en toda la superficie. En este caso, 3M es el líder del mercado en la verificación de limpieza en industrias. El Luminómetro CleanTrace 3M es el equipo que nos va a verificar la eficiencia de nuestra limpieza en tan solo 15 segundos. Nos va a ayudar a validar, a verificar nuestros POEs, nuestros procedimientos de saneamiento. Y, aparte, nos va a ayudar a analizar nuestros datos y verificar nuestro proceso de limpieza controlado por medio de un software que nos va a ayudar como herramienta para gestión ideal para auditorías también. ¿Cómo funciona? Nosotros, como les mencionaba, tenemos ATP en toda superficie. En las manos, en las mesas, en todo tipo de superficie tenemos ATP. Entonces, al recoger con el hisopo el ATP de una superficie y mezclarlo con el reactivo que posee el hisopo, que es la luciferin luciferasa, nosotros vamos a generar luz. Entonces, es una luz que a simple vista no lo logramos ver. Por tanto, necesitamos el luminómetro para poder observar cuánta luz tenemos en cuanto a niveles de ATP que hemos recogido en una superficie. Veámoslo de esta manera. Entre más materia orgánica que tengamos en una superficie, es decir, mayor ATP, nosotros tendremos mayores niveles de ATP. Es decir, materia orgánica, mayores niveles de ATP. Y entre mayores niveles de ATP recojamos, nosotros tendremos mayores unidades relativas de luz. En este caso, el equipo mide URL. Este cuenta con reconocimientos y aprobaciones de la OAC. Y en cuanto a conclusiones de las buenas prácticas de manufactura. En primer lugar, evita la contaminación de los alimentos. Por medio de las buenas prácticas de manufactura, estamos disminuyendo las enfermedades, infecciones, intoxicaciones, demandas, cierre, o incluso hasta mala imagen en cuanto a nuestra marca. Además, con nuestras buenas prácticas, estamos incrementando la percepción de calidad de los productos por parte de los clientes. Y además, permitimos satisfacer las expectativas del consumidor en lo que se refiere a especificaciones de seguridad de los alimentos que ellos están consumiendo. De mi parte, pues eso sería todo. Muchas gracias a todos por su atención. Agradecemos al ingeniero Rivas por su intervención. En estos momentos pasaremos a la sección de evaluación de este webinar. Para lo cual, les pido que identifiquen en el chat el enlace que ha sido compartido e ingresen al mismo para que puedan completar la evaluación. Para nosotros es importante conocer sus solicitudes y observaciones y poder así retroalimentar los próximos webinars. Cuentan con cinco minutos para que puedan completar la evaluación y luego daremos inicio a la sección de preguntas y respuestas. Agradecemos a cada uno de los asistentes por brindarnos su retroalimentación a través de la encuesta publicada en el chat. A continuación, daremos inicio a la fase de preguntas y respuestas. Uno de los asistentes desea conocer de qué manera podemos evitar la contaminación cruzada. Ok, muchas gracias por la pregunta. En este caso, para evitar la contaminación cruzada, debemos aplicar la limpieza y saneamiento correcto de los utensilios. En este caso, debemos destinar también utensilios de acuerdo al procedimiento que se vaya a aplicar. Es decir, por ejemplo, el utensilio A debe ser destinado para el proceso A y el utensilio B debe ser utilizado para el proceso B. Muchas gracias. La siguiente pregunta dice, ¿de qué manera podemos identificar los peligros físicos y cómo podemos evitarlos? Para poder identificar los peligros físicos es ideal realizar primero una auditoría visual en la planta, en el área de preparación de alimentos, para conocer qué puntos puedan llegar a afectarnos. Por ejemplo, en una maquinaria puede tener diferentes tipos de materiales, por ejemplo, tornillos, puede existir clavos, alguna reparación que se hizo. Esas herramientas que se utilizaron no pudieron haber tenido el cuidado de retirarlos y eso se puede llegar a convertir en peligros físicos durante el procedimiento en el proceso de alimentos. Para poder evitar el peligro físicos, lo ideal siempre sería realizar inspecciones visuales. Muchas gracias por su respuesta. Doy por finalizada la etapa de preguntas y respuestas. Agradecemos nuevamente al ingeniero Gerardo Rivas por compartir de su tiempo de manera voluntaria para el apoyo en este webinar, en el cual ha impartido contenido que ha sido de suma importancia para conocer más sobre la aplicabilidad del tema. De igual manera, les agradecemos a cada uno de ustedes por acompañarnos hasta el final de este webinar. E invitarnos al siguiente que realizaremos el día de mañana miércoles, 29 de julio, a las 9 de la mañana, el cual será impartido por el licenciado Carlos Melara e ingeniero Cristian Amaya del MINEC, con el tema Inteligencia Comercial para la Diversificación de Mercados en el Sector Panificador. Los esperamos en los próximos webinars que realizaremos en el marco de la hoja de ruta, seguir para la reapertura ordenada de la economía nacional ante la crisis de la COVID-19. Damos por finalizado este webinar. Tengan todos un buen día.